1. Énfasis. Si el interlocutor en WhatsApp usa un lenguaje enfático puede que intente reforzar una idea que a simple vista carezca de información suficiente para ser creíble. Esta persona evidentemente estaría intentando que el receptor le crea por énfasis en el mensaje. 2. Distancia. El interlocutor usa un lenguaje distante y evita los pronombres personales al hablar o escribir en WhatsApp respecto a otras personas o cosas. 3. Evasión. Si el interlocutor no responde a las preguntas de forma directa y en lugar de ello elige cambiar de tema inmediatamente. Es un recurso frecuente de quien miente, ya que de tratarse de preguntas clave o de seguridad simplemente éste desconoce la respuesta correcta. 4. Expresiones de sinceridad. Si el interlocutor usa expresiones como para ser sincero u odio decirte esto. 5. Cambios. Si el interlocutor en WhatsApp cambia de forma de expresarse, las personas que se extienden en sus discursos suelen ser escuetos cuando mienten. Mientras que las personas de pocas palabras, al mentir se enredan cuando no cuentan la verdad. 6. Inseguridad. Si el interlocutor dice cosas como casi seguro, probablemente o quizás podría estar mintiendo por falta de precisión. Es una forma de desviar el dato preciso que podría estarsele pidiendo. 7. Tiempos. El frecuente cambio de tiempos verbales indica que el interlocutor podría estar mintiendo, ya que se trataría de alguien que inventa sus argumentos sobre la marcha. 7. Tiempos. El rese quieto. El pseudo brother call refuge for Perryře. 8. Piempos. Elрудio delogos. El coukio. El Flexo край autonimения.